hola amigos bienvenido a mi canal a mecánico tenis europeo continuando con el 2001 toyota corolla el 1.8 el problema del catalítico y del sensor de oxígeno ya me llegaron los sensores de oxígeno este ya instalé el primero que es el 2 aquí está miren cómo está ok este sensor a mi experiencia yo veo que está ya dañado y pues en realidad pues estaba muy lean pueden ver no estaba quemando pienso yo que no estaba rico sino que estaba lean es el famoso airfield right sensor yo lo agarré en esta marca del son me acaban de llegar quita el pal nombre es muy bueno no lo quise agarrar original como caro y también esto tan caro no crean que tan barato tan caro no lo quise agarrar en bosch porque a mí me gusta trabajar con esta marca este le llega más cerca al toyota a la marca lógico la marca original toyota lo mejor pero yo me la voy a rifar con este siempre he trabajado con esta parte me han salido bueno hasta ahorita esperemos aquí está el segundo perdón perdón el primero este es el segundo es la caja del segundo y este es el primero he tratado de la bolsa también también trae sus par nombres marca del son bueno yo les quiero enseñar un tic tal vez ya lo saben o tal vez no lo saben para cambiar este sensor 2 sensor de oxígeno 2 está bastante complicado porque hay que desarmar todo esto todo esto para este hay que desarmar y estuve analizando viendo cuál era la manera que me salía a mí más fácil porque yo no quiero no no quería desarmar muchas cosas entonces le estuve dando vueltas a mi cabeza usando la lógica esto nomás de la mecánica es usar la lógica esto si ven esta tensión que está ahí ok esa tensión la tengo ahí para que me diera un poco de espacio pueden ver allá está la conexión el sensor ahí está la conexión y ahí está el cover ese que ven ahí ese que ven ahí es este esto esto es lo que lo estoy enseñando este para que no entre calor para acá adentro entonces y la conexión pues ya saben bueno bueno si alguno lo han cambiado de diferente manera aceptamos el comentario etcétera yo lo cambié de esta manera la manera usé la lógica para no desarmar muchas cosas yo lo único que hice wey quita este tornillo quitar este otro del asiento para que se moviera un poco esto esto nada más y desconecté este cover de A que este nomás va conectado cuando va el aire acondicionado es un cover del aire acondicionado esto entonces y jale la alfombra un poquito para acá afuera y listo porque este va aquí adentro ok entonces hay que meterlo después para adentro verdad entonces yo no quería quitar tantas cosas este es el sensor un poco más complicado para cambiarlo bueno es lo que yo pienso verdad no es el primero que cambio entonces este por eso se me hizo fácil cambiarlo ahorita verdad bueno entonces nomás les quería comentar esto yo lo que hice puse esta extensión este es un tick para ustedes para que me regalen un like puse ustedes pueden poner cualquier cosa solo para que les dé un poco de espacio y puchar este para para allá porque él viene así entonces puchar esto así y sale para afuera ok entonces y se desconecta por allá yo pensé que iba a estar duro allá donde había enroscado el sensor ahorita voy para abajo como pueden ver ahí está verdad ahí está nuevecito nuevecito ok entonces le estoy hablando de esto esto tienen que acomodarlo bien porque si no va a entrar calor adentro del carro va a entrar calor y entonces pues va a estar complicado entonces ahí está puesto ya pueden ver es el mismo catalítico yo no lo he cambiado este es el sensor ok el otro sensor 2 es el iFreeSensor bueno bueno amigos este espero que les guste este video compártanlo saludos a todos los suscriptores a los que no son suscriptores amigos amigas etc etc denle like y suscríbanse a mi canal este voy a proceder a instalar el otro el otro ya saben cómo va este está más fácil no tan fácil pero está más fácil que este ok como pueden ver aquí estoy en frente del carro este ahí está la conexión del sensor de oxígeno ok entonces yo con una o un dado o un sac 12 yo voy a quitar los dos tornillos que lleva dos tornillos verdad ahí lo pueden ver ahí está ahí está ahí está ese eh dos tornillos o dos tuercas y listo ya sale no necesito levantarlo yo por aquí lo voy a hacer no necesito levantarlo ni nada ok eso entonces este así está la situación pueden ver aquí está el nuevo todavía no lo he puesto como les dije esta vez lleva dos tornillos dos tuercas este está más fácil ahí está lleva su empaque y listo hay que poner el empaque para que no haya fuga ok entonces espero que les haya gustado que les haya servido este stick si les gustó denle like suscríbanse y procedemos la tercera parte perdón la cuarta parte esta ya es la la sería la tercera sería la cuarta parte gracias que les haya servido Gracias.